Actualmente se ve esto de que si tú vas a tal universidad y tomas un diplomado y te tomas tu fotito con tu diplomado pues ya eres un psicoanalista hecho y derecho o está, actualmente está una tendencia muy fuerte en desprestigiar el propio análisis o como ser un influencer, ¿no? Psicoanálisis Sí, es que son cosas que es importante que se señalen, ¿no? Y que están ocurriendo, es decir, que no podemos dejar a desapercibidos porque están ocurriendo, ¿no? Pues respecto a eso me parece que pues también está la pregunta de por qué alguien querría estar en ese lugar incomún escuchando pues todo el desperdicio, toda esta basura, todo lo malo Me parece que esa es la primera pregunta que tiene que aparecer cuando uno dice Quiero volverme psicoanalista, quiero ser psicoanalista ¿Por qué quieres estar en un lugar incómodo como el del psicoanalista, no? Ya en el video pasado señalamos pues que un psicoanalista no es tan bien recibido, ¿no? Muchas veces, en diversas ocasiones que un psicoanalista está todo el tiempo siendo señalado porque es cuadrado porque es un tipo arrogante porque es un tipo mamón, ¿no? Como normalmente se dice que nada le parece pero pues también pues no solo ahí, también en la clínica es un tipo que pues irrita es irritable de pronto pues que te dice tienes que estar a las 12, ¿no? Y si estás llegando 5 minutos tarde y págame y te vas porque no llegaste a la sesión ¿Qué está cuestionando al paciente? ¿Sí? Es decir o que en otras ocasiones pues no le queda de otra más que escucharlo Y entonces se vuelve una figura odiada, ¿no? Una figura que está constantemente siendo ahí como pues podríamos decirlo quizá vista como desagradable Y si hablamos del aspecto familiar es otra situación, ¿no? Es un choque con las ideologías familiares morales en algunos casos no voy a decir que todos Claro Y está también otra posición donde pues como si uno lo supiera todo, ¿no? Sales con los amigos y piensan que todo el tiempo estás como ahí, ¿no? Ya me estás psicoanalizando, ¿no? O el Tú que eres psicoanalista, ¿no? Dime ¿Por qué no soy exitoso? ¿Por qué me va como me va? Entonces Aparece te lo preguntan a ti, ¿no? Sí, sí ¿Y yo qué sé? Ya dices No No es un lugar como como tan tan padre como se cree o se pretende ¿No? Entonces pues por qué por qué por qué querer estar en ese lugar Sí y creo que esto es importante porque digo, ahorita le dije un poco de broma, ¿no? O sea a mí sí me ha pasado que vas a una fiesta o algo y te dicen este Ah, ¿tú eres psicoanalista? Pues mira, fíjate que tengo una pareja y y cómo le hago, ¿no? para que mi relación funcione Toma una tarjeta lo primero que tienes que hacer es leer la cita Digo y yo yo soy muy honesto con eso, ¿no? y digo no lo sé o sea bueno a ver estamos en un contexto de una fiesta, ¿no? o sea pero pero yo a esa persona le dije pues no lo sé si yo fuera exitoso y fuera perfecto te diría si yo supiera cuál es la respuesta créeme que te lo diría no es mala onda la cuestión es que tal discurso que dé cuenta de la perfección no se puede o sea eh tomo como ejemplo Borges con el cuento del Aleph ¿no? el Aleph es este instrumento a través del cual uno puede ver ¿no? el conocimiento total y absoluto de todo ¿no? tu propia muerte la muerte de los demás tu pasado el pasado todo al mismo tiempo ¿no? y me gusta mucho el planteamiento de Borges porque es imaginemos que podamos acceder a eso ¿no? a la totalidad ¿no? ¿no tendrías palabras? o sea ahora la bronca o el problema va a ser ¿cómo lo digo? ¿cómo digo lo que acabo de ver? ¿cómo lo pongo en palabras? pues porque no es posible ¿no? entonces creo que el psicoanálisis nos enseña a romper certezas y a romper sentidos y a romper las cosas que decimos que funcionan ¿no? para colocar dudas por eso es un lugar tan incómodo y tan molesto a veces o sea yo creo que siempre hay que desconfiar de estas personas que dicen yo quiero ser psicoanalista ¿no? pero lo que dices o sea ¿por qué quieres ocupar una posición en donde escuchas pues toda clase de cosas tragedias tragedias que a veces son horribles ¿por qué quieres escuchar eso? ¿y qué quieres hacer con eso? ¿y qué vas a hacer cuando te identifiques con eso? porque muchos además bueno regresando como haciendo un poco hago este comentario porque bueno dicen que quieren ser psicoanalistas ¿no? pero ¿pero de cartón? ajá o sea ¿dónde está tu clínica? ¿no? ¿dónde está tu análisis? y entonces cuando cuando se enfrentan a esto ¿no? es decir se identifican con lo que alguien viene a contarles pues ya no saben qué hacer y es que no se trata de saber qué hacer con el paciente sino con uno mismo ¿qué hago con esto que me identifico? o que me hace me resuena me provoca algo y que creo que siempre hay que desembocar esa pregunta al puedo decir que sé muchas cosas pero siempre hay que desembocarlo al no sé o sea al final no sé es decir no hay una garantía no hay algo no hay una certeza que me dé garantía de las cosas o sea al final no lo sabes ¿no? al final creo que uno se forma lee estudia para estar frente a un paciente y no saber qué le pasa ¿no? y no saber nada y estar a la expectativa de lo que uno escucha pero además pues bueno nuestros maestros que tenemos en común creo que proponían esta cuestión de lo que hace a un psicoanalista psicoanalista es pues sí la teoría ¿no? tiene un lugar la supervisión de casos tiene otro lugar pero también como también algo muy importante que se está perdiendo tu propio análisis y que análisis no significa pues voy a que me analicen y que me den un sentido como la búsqueda de una mano alguien que me responda por qué me pasa lo que me pasa porque bueno está otra situación no todos son no todos los candidatos pues son analizables ¿no? puedes estar semanas en entrevistas preliminares y de ahí no pasas ¿no? sin embargo pues debe existir una demanda ¿no? pero la pregunta es si vas a soportar ¿no? esa sería como también el enfrentar es decir uno no va con un psicoanalista a que el psicoanalista le diga qué le pasa ¿no? ahí por si alguien dice quiero ser psicoanalista entonces voy a ir a mi análisis para que me responda ¿no? para que me interprete los sueños para que me diga por qué me pasa lo que me pasa para que me diga cómo hacerle ¿no? para que no me vuelva a equivocar a que me responda por qué todas las mujeres son infieles por qué todos los hombres son infieles por qué todos son patanes ¿no? uno no va a un análisis o te dicen ¿no? ve en las carreras de psicología si hay gente que dice ve con un psicoanalista para conocer las profundidades de tu ser ¿no? y dices y ahora esta cosa aquí ¿no? o sea dices pues no no vas a conocer ninguna esencia nada ¿no? o sea no se trata de ir ahí a conocerte y comprenderte mejor esas son demandas que no son propiamente analíticas ¿no? la demanda analítica es demanda de verdad es decir demando pues escuchar verdad que no es nada cómodo ni lindo ¿no? y que no tiene que ver con un sentido ahí que explica las cosas ¿no? sí o sea de buscarle sentido a mi vida ¿no? como estos libros que de pronto hay por ahí que además dicen que son psicoanalistas los escritores ¿no? o que tienen sus ciertas bases ¿no? es que bueno pero sí seguramente encontramos pues como como lo señalamos en el video pasado ¿no? ahora todo está basado en el psicoanálisis pero ya cuando cuando ves verdaderamente que es lo que se dice pues es otra cosa menos psicoanálisis pareciera que se recurre a él solamente pues para darle esta validez ¿no? de que pues tiene un estatuto científico y curiosamente cuando hablas de psicoanálisis te encuentras a personas que de pronto dicen que eso no tiene que ver con la ciencia que eso no es científico que eso carece de cientificidad ¿no? entonces bueno en el asunto digamos pues clínico pues no ocurre de esa manera ¿no? uno uno no va a buscar la verdad para saber es decir son cosas muy distintas saber y verdad no son la misma cosa es decir pues yo no voy a saber por qué me pasa lo que me pasa ¿no? no es como ir a demandarle al psicoanalista que te diga lo que tengas que hacer o que no debas de hacer entonces si te das cuenta la posición del analista o de la formación o la formación de un psicoanalista pues todo el tiempo está lleno de esta incomodidad ¿no? y es también un lugar uno piensa que uno va a un análisis y saca una ganancia ¿no? como como una vida mejor ahora sí sé y a lo mejor no o sea dices uno va a encontrar algo que ni siquiera te esperabas ¿no? y además uno uno no sabe qué quiere ¿no? o sea tú llegas ahí voy a saber ahora sí conocer y yo quiero ser feliz ¿en verdad quieres ser feliz? o sea ¿en verdad es algo así? o sea ¿quieres eso? y que pues uno diría sí claro sí porque no es lo mismo decir quieres ser feliz a decir pues para ti ¿qué significa la felicidad? ¿no? por ejemplo empezando con eso pues ya ya el sujeto ya no sabe qué carajos quiere ¿no? porque vamos a lo mismo ¿no? decir que uno quiere ser feliz es una tarea muy humanista ¿no? como voy a alcanzar al final de todos los tropiezos y de todo lo que me da una felicidad ¿cuál es la pena? plena plena en la que voy a gozar ahora sí y no pues sí pues es que o sea pues me parece que es necesario comentar todo esto porque pues de pronto se llega a confundir la figura del psicoanalista como un sinónimo del psicólogo y entonces de pronto tenemos personas que es que es que mi psicólogo no me dice nada es que mi psicoanalista no me dice nada se queda callado no me responde no habla no dice nada no me muestra ningún ningún gesto ¿no? que también hay algún problema porque yo también sí estoy un poco mucho en contra de de analistas que que se identifican mucho con esta imagen del analista callado ¿no? que está así todo el tiempo ¿no? o sea dices también ¿qué tanto es una posición psicoanalítica el quedarte callado? o sea dices también hay que hay que decir algo ¿no? y también hay que también hay que hablar la cuestión es que el analista si habla poco es porque también piensa muy bien lo que va a decir ¿no? pues sí y además está advertido de lo que vaya a decir y tiene advertido de está advertido también de que el otro puede agregar su propio discurso a lo que uno dijo ¿no? sí o sea el trabajo psicoanalítico es es el lugar donde pues los pacientes pagan por ir a trabajar y justo cuando están ahí no quieren trabajar por eso esperan que el analista le diga todo porque está como esta ideología capitalista también de decir pues yo pago por un servicio ¿no? cuando pues el psicoanálisis te muestra que no es así si no es todo una una pues el cliente darle la vuelta así ¿no? o sea no estamos hablando de cliente y y pues producto ni 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 empresa ni empresario ¿no? es decir el trabajo psicoanalítico pues también es perdón clínico ¿no? clínico en psicoanalisis pues también tiene un sentido muy propio muy particular y entonces pues pues es pasar por él para estar advertido no solo por la teoría pues la teoría te permite ¿no? conocer las experiencias conocer conceptos ¿no? que te van a permitir dar una explicación una construcción teórica pero pues no lo es todo ¿no? la clínica es tan importante también como la teoría me parece que que eso de pronto se ha olvidado y que es importante señalarlo porque pues si nosotros se supone que lo que hace diferente al psicoanálisis de otras disciplinas pues es que hay una propuesta clínica que exista una propuesta clínica cosa que otras disciplinas pues no las tienen ¿no? entonces que si eso tiene un sustento científico ¿no? bueno ese es punto y aparte pero lo que si el psicoanálisis no quita del renglón pues es su rigurosidad también eso es importante mencionarlo ¿no? que ese es otro tema ¿no? no necesariamente la rigurosidad no es algo que pertenece solo a la ciencia ¿no? ¡Gracias!